Bueno, yo soy Drash, nuestro video de Rawaldi, y entre las tantas cosas que caracterizan a Digimon como franquicia, hay uno en particular que son los diseños extravagantes que tienen los monstruos de la misma. Y créeme, no tienes que buscar mucho para darte cuenta que hay algunos que son realmente exagerados. Así que, dicho esto, en este video te voy a presentar los Digimon que, a nuestro parecer, son los más exagerados que existen. Y si creías que los de Cross Wars son los más exagerados que hay, quédate porque te va a sorprender mucho a lo largo de este video. Puesto número 10. Y empezando con este top, tenemos a un Digimon que tiene un nombre conocido, aunque probablemente no es tan popular, que es Neo Bandemon, el cual debutó el 3 de abril del 2011 en el capítulo 31 de Digimon Cross Wars. Realmente es el Bandemon más exagerado que hay, y te hace preguntar un leve por qué, con qué necesidad. Es decir, tiene una especie de garras en los hombros, y tiene 3 de hecho de eso, y un montón de pinchos por todo el cuerpo. No digo que no se vea genial y nada por el estilo, es simplemente que, ¿por qué era necesario agregar tanto? Porque en serio, tiene cosas de más, entre ellas muchos pinchos. Pero bueno, no obstante, su diseño no es amorfo y no se ve tan sobrecargado, así que entra en el puesto número 10. Puesto número 9. En el puesto número 9 tenemos a Tiran Cauterimon, el cual debutó el 25 de marzo de 2005 en el Digital Ice Buster Pack. Que es un pack de cartas, como su nombre lo dice, de hecho ahora iban a ver una imagen. Con el puesto de Tiran Cauterimon es bastante extraño. Su cabeza o cara o boca, no se distingue muy bien. Es rara, por no decir que tiene un montón de alas y 3 putas colas. Realmente, no veo la genialidad en eso, y se supone que es el insecto definitivo y tal. Pero, ok. Sí, es un diseño bastante random si me lo preguntan a mí. Y por eso está en el puesto número 9. Puesto número 8. Bien, hasta ahora, en los anteriores puestos, sí, el decimón era exagerado. Pero aún era distinguible la forma y tal y todo eso. Bueno, en el puesto número 8 ya no empieza a ser tan pausible esto. Y tenemos a MetalGreymon más CyberLauncher. Sí, el cual debutó el 21 de diciembre de 2010 en el capítulo 21 de Dizimon Cross Wars. El problema con esto es que no solamente es exagerado, sino que ni siquiera puedo distinguir la puta forma que tiene el cañón. Y la escena del anime donde aparece tampoco me ayuda mucho a distinguirlo. Simplemente, ustedes distinguen la forma o los detalles que tiene porque... En serio, no digo que no sea genial la idea ni nada por el estilo de decir que Sabiaramon es un puto cañón. Pero, sí, no puedo distinguir una mierda en sí al diseño. Y como que eso no es muy bueno. Puesto número 7. En el puesto número 7 tenemos a un Digimon que ya había mencionado en otro top anteriormente, que era el top de los Digimon X. El cual es Megidramon X, que debutó en julio del 2003 en el último Battle Deck. Si Megidramon ya no era lo suficientemente exagerado, Megidramon X lo supera al tener pinchos de vuelta por todos lados. Una especie de cola con lava que le salga fuego de las alas y que su boca sea exageradamente deforme, por así decirlo. No es que sea deforme, simplemente tiene una especie de cosa extraña de metal. O algo por el estilo, le sale fuego de las manos, pero... En serio, de vuelta, me parece un Digimon genial el hecho entre mi top de los Digimon X favoritos. Pero eso no quita el hecho de que está putamente sobrecargado de cosas. Lo cual, de vuelta, mi opinión me parece estupendamente genial. Pero no quita el hecho de que sí, realmente es algo bastante exagerado. Y me encanta. Puesto número 6. En el puesto número 6 tenemos a Gundramon, el cual debutó el 14 de marzo de 2014 en el Premium Selected Fight Vol. 2. Si, otro pack de cartas. Bien, Gundramon ya es en serio el puto ridículo. Entiendo que su nombre sea Gundramon y que tenga que representar las putas armas, pero en serio tiene armas por todos lados. Literal. De hecho, ni siquiera entiendo bien de dónde le salen un par de armas que tiene atrás de armas que ya tenía. Pero, bueno, asumo que... No, en serio, Gundramon no me parece genial. Me parece bastante amorfo, de hecho. Asumo que verlo animado en un combate sería épico, pero aún así, sí, como que casi se fueron un poco a la mierda. Puesto número 5. Y ya en la mitad del top entramos con los pesos pesados. Y qué mejor manera de empezar esto que con el Digimon que representa a todos los putos Digimon X. DINASMORE X. Sí. DINASMORE X. Debutó el 21 de diciembre de 2003 en el Pendulum X 3.0. Y hace falta que diga algo, en serio. DINASMORE X son más pinchos que Digimon en sí. Aparte de que es obviamente amorfo. Y de hecho, sus otras cartas no ayudan en nada porque ni siquiera se le puede distinguir la puta cara. En serio, ¿ustedes le distinguen la cara en su primer art oficial que es el que ven ahí del lado izquierdo? Porque yo no. Realmente, me daría mucho miedo ver a DINASMORE animado en el anime o lo que sea. Porque realmente me parecería bastante aterrador. De una forma que da bastante miedo. Pero eso no quita el hecho de que en serio es bastante deforme en todo esto. Y está jodidamente sobrecargado de cosas puntiagudas. Bueno, el poder de Asmaria. Para que no sepas, Marias es el diseñador de Digimon X. Así que nada, le encantan los pinchos a este tipo. Lo cual a veces es genial y a veces es... Te fuiste un poco a la mierda, como en este caso. Puesto número 4. En el puesto número 4 tenemos al Digimon más popular de todo el top. Y así sea su nostálgico o una persona que disfruta todos los productos. Vas a conocerlo si o si. Ya sea para criticarlo o para adorarlo y apreciarlo por lo épico que es. Y es Shuntmon Cross 7 Superior Mode. El cual debutó el 25 de septiembre de 2011 en el capítulo 54 de Digimon Cross Wars. Y sí, es imposible no poner a Shuntmon Cross 7 Superior Mode. Porque en serio, es exagerado. Su propia creación, es decir, en el momento en que aparece es exagerado. Y en serio, es Shuntmon más todo. Literal, todo. Era imposible no ponerlo. Sí, no quito el hecho de que me pareció genial. De hecho, la escena esa fue como que... Wow, estaba así en plan... Wow, qué mierda estoy viendo. Increíble. De hecho, tiene tantos putos Digimon que ahí decimos que giran alrededor suyo. Sí. Y aún así hay cosas más exageradas que esto. Épico, ¿no? Puesto número 3. Y ya entrando en los últimos 3 puestos de las cosas más exageradas que hay en Digimon. Este puesto es... Un Digimon que es una puta bomba de tiempo. Es la fusión de varios Digimon. Y es la cosa más inestable que te puedes encontrar en el puto Digital World. Ultimate Chaosmon. El cual debutó el 19 de noviembre de 2005 en el Digimon Axel Ultimate Genome. Puto nombre largo. Y... Ultimate Chaosmon es obviamente glorioso. Es decir, míralo. Es amorfo. Tiene un montón de partes de cosas extrañas. Tiene un montón de colas. O tentáculos. O lo que mierda sea. Y en el centro está... ¿Chafmon? No sé. No es muy distinguible de hecho. Pero me encanta. No, no. Fuera de bromas. Es uno de mis Digimon favoritos de hecho. Y... Sí. Es exagerado. Tengo que admitirlo realmente. No sé en qué estaban pensando. Es como... Fue una de esas ideas de... ¿Qué podemos hacer? Agrega todo. Agrega todo. Agrega todo lo que sea. Aparte de lo que sea. Pero bueno. Simplemente... Última y chavosmon. Podesta de hermano 2. En el post de hermano 2 tenemos a un Digimon. Cuyo objetivo era agarrar y absorber a toda la puta tierra para evolucionar a su forma final. Sí. Si sos fan del juego que te estoy hablando ya probablemente lo conozcas. Y es Ragnamon. El cual debutó el 5 de junio de 2002 en Digimon World 3. Ragnamon es jodidamente colosal. Y en serio. Es literalmente un puto satélite dentro de todo. Y es el jefe final de Digimon World 3. Ya sea que es enorme como ya dije. Que su forma es inmensa. O que realmente es difícil encontrar una forma exacta. En serio. Es muy exagerado. Y casi se queda con el puesto número 1. Casi. Pero. Yo siempre quiero que el puesto número 2 sea algo que no conozcan. Que sea bastante atípico. Que te quedan con caras de. What the fuck. ¿Esto existía? Y Ragnamon siendo Digimon World 3. No entra en esa categoría. Sí. Es muy exagerado. Pero. Es bastante conocido. Y el puesto número 1 de hecho no es para nada conocido. Puesto número 1. A continuación les voy a presentar a todos ustedes. El motivo por el cual creé este top. Y un Digimon que quizás no conozcas. O muy probablemente no conozcas. O quizás sí. No tengo idea. Pero antes de presentarlo quiero en este momento agarrar y poner. Música orquestal épica de algún anime mainstream. Ya sea de Note o Bleach. No sé lo que voy a poner. Y ahora. Antes de ustedes les presento a Omega Armamon Burst Mode. Sí. Eso es un Digimon. Y realmente nunca vas a ver una mierda tan sobrecargada en tu puta vida. Debutó el 3 de marzo de 2011 en Digimon Story Super Cross War Red and Blue. Y ¿saben lo más curioso de todo esto? Ni siquiera existe un Omega Armamon. O sea. Literal existe Armamon. Y después evoluciona a Omega Armamon Burst Mode. Es como. No hace falta que en serio su diseño sea exagerado. Su puto nombre es exagerado. Y no tiene lógica dentro de todo. Pero en serio es. Solamente mírenlo. Aprecienlo. La exageración. La sobrecargación de cosas máxima. En su enésima potencia. Después de esto se te van a quitar las ganas de decir que. Los Digimon de Cross Wars son jodidamente exagerados. O los Digimon X en todo caso. ¿Por qué no? Con esto no. Aunque curiosamente Armamon. Omega Armamon Burst Mode es un Digimon de generación Cross Wars. Porque salen los productos de Cross Wars. Así que. Sí. Técnicamente necesitamos hacer el Tecnicismo. Mejor dicho las Digicross. Las Digicross. Ahí está. Antes de terminar con este top. Tengo que hacer algunas misiones honoríficas de Digimon. Que no puse en el top. Por algún motivo en particular. La primera mision honorífica es de Dexdorugramon. Al cual no lo puede poner. Porque su diseño tiene justificación. Por su perfil oficial. El cual dice que tiene todos sus cinturones. Porque tiene que contener la cantidad inmensa de datos. Que tiene en su cuerpo. Otra mision honorífica es. Yutumon X6. El cual no lo puse. Porque Yutumon Cross 7 Superior Mode. Versión más exagerada. Yutumon X6. Sí. También es más exagerada. De hecho está en la puta miniatura del video. Y tiene dos versiones. Que la primera es la del manga. Que es todo dorado. Y la otra que no es todo dorado. Me gusta más la que no es todo dorado. Porque bueno. Le da un poco más de tonalidad en los colores y tal. Y de hecho me gusta más que Cross 7. Pero bueno. Cross 7 es como que todo el puto Digital World. Y X6 no. Aunque X6 es genial. Y la última mision honorífica. Que si fuera un maldito Digimon. Hubiera sido el puesto de 1 a 1. Pero no es un Digimon. Y por eso no puede ponerlo. Es Teraevas. Sí. Esto. Es parte de un producto de Digimon. Aparece en Digimon Story Lost Evolution. Y no es un Digimon. Sino una forma de vida suprema creada por Ygrasil. Yo mejor dicho. Lo llamaría forma de vida morfa. Con un montón de cosas random puestas. Y no. No es el jefe de un JRPG random. En serio. Es de un producto Digimon. Vas a tener fuentes en la maldita descripción. O que no me creas. Pero sí. Teraevas fue otro de los motivos por el cual hice este video. En fin. Espero que les haya gustado el video. Y entretenido. A mi me entretuvo mucho hacerlo. Y siempre que hago tops. Busco que. Bueno. Sean originales. En lo que se refiere a los puestos. Lo cual me es difícil. Por eso trato de no repetir puestos. Y tal. Como en el video de. Anterior los Digimon inútiles. Que había algunos Digimon que eran inútiles. Pero ya los había puesto en el top del Digimon desconocido. Si no quería ponerlos ahí. Y bla 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 bla. Lo que hago siempre es que. Los primeros puestos. Generalmente sean cosas. Bastante atípicas. Que no se esperen. Sí. Es muy difícil eso. Pero bueno. Se vale soñar. ¿Verdad? Y en fin. Como siempre abajo en los comentarios. Me pueden dejar alguna sugerencia. O sea que tenga para algún video que quieren que hagamos. Ya sea Digimon o algún video de cosa general. Pueden también dejarlo. Siempre como estén en mis estándares. No me van a dejar alguna cosa random. Así al azar. Abajo en la descripción. Tienen el link a nuestras redes sociales. De nuestra página de Facebook. Que de hecho. Preferiría que si me querés dejar alguna idea o sugerencia. Me la dejes por la mensajería de la página de Facebook. Porque me es mucho más cómodo leerlo por ahí. Y normalmente los mensajes de Facebook. Digo de Facebook. De YouTube. No es que no los leo. Los leo todos. Pero a veces me los olvido y tal. Y bueno. Es mejor la página de Facebook. Por eso les digo siempre que vayan. Y nunca van. Pero, 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 pero. Ok, ok, ok. En fin. Yo soy Duras. Yo no sé otro video de Revoldi. Adiós. ¡Adiós! ¡Gracias!